¿Dónde está? Te lo van a contar ahora o por qué está ahí, pero está en el Departamento de Anatomía Patológica perteneciente a la Policía Científica, la Policía Bonaerense, en La Plata. ¿Por qué? Porque es una cuestión muy, pero muy común cuando hay estudios tal vez complementarios para terminar de cerrar una historia clínica. Y había que entender qué pasó con ese corazón, que tenía antecedentes. Y que no fueron tenidos en cuenta a la hora de cuidar la salud de Diego Armando Maradona. Vamos a hablar con Ricardo Péculo, es tanatólogo. Ustedes se preguntarán, ¿qué tipo de trabajo hace Ricardo? Ricardo hace de los trabajos más insólitos que uno puede llegar a imaginarse, pero que después al final del resultado uno lo mira con tanta naturalidad. Y es uno de los hombres que nos puede explicar qué pasó y dónde está el corazón de Diego Armando Maradona y por qué está en ese lugar. ¿Cómo le va Ricardo? Buen día, buen día a la mesa. Buen día. Háganos así como una linita para que la gente entienda bien cuál es su trabajo, Ricardo. Mi trabajo es tanatólogo exequial. En realidad mi especialidad son los capítulos funerales. Pero claro, también tengo experiencia en estas cosas porque, a ver, para entrar en el tema de Diego, pero no específicamente de él, sino de cualquier caso, cuando hay una intervención policial, el juez puede ordenar que se guarde como conservación de evidencia cualquier órgano del cuerpo. Esto es lo que está pasando, lo que estamos hablando hoy, ¿no? ¿Y cómo se preserva ese corazón para poder seguir estudiándolo? No, en realidad se conserva en un fraco conformón, como toda la conservación de evidencia de patología. Yo creería que está en la morgue judicial de la provincia, obviamente debe estar custodiado. Para sacar un órgano de un cuerpo fallecido hay dos razones solamente. Una es una donación de órganos y la otra es una orden judicial. Nadie puede sacar un órgano de un cuerpo si no hay una orden judicial. Que normalmente los jueces, lo que conservan son los cuerpos enteros. Cuando hay una intervención policial y hay una causa judicial, el juez no ordena una cremación, no autoriza un traslado, no lo permite, porque el cuerpo es conservación de evidencia. Ahora, salvo que en las causas que el juez considere, que para aclarar esa causa no hay evidencia en el cuerpo, entonces ahí sí libera el cuerpo. Si no, no. Ahora, en algunos casos, creo que habrá sido el de Maradona, ha pedido o ha autorizado que se conserven, creo que no solo el corazón, creo que había otros órganos, creo que el hígado también se conservó. Para seguir cuidando. Pero esto es, claro, esto es para hacer posteriormente un análisis y no tener que hacer una exhumación para hacer ese análisis. Excelente. Ricardo, gracias por su tiempo. Algún día me gustaría hacer una entrevista más larga con usted y que nos explique algunas de las anécdotas que debe tener, que deben ser miles. Gracias, Ricardo, por su tiempo. Bueno, cuando ustedes quieran, un peso para todo. Hasta luego. Bueno, nos quedan últimos tres minutitos de aire. Queríamos volver. Gracias.